Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad, comencé a llorar Estos besos bañados en canción, quiero volver a dormir con tu olor Desahuncie tus besos de mi memoria y digo adiós, te dejaré marchar Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con botas de ti Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón Como ayer me perdí en el laberinto De caminar sin ti, grité mi amor ¿Dónde estás? Y lloré Tú me preguntabas cuánto te quería yo Te quiero siempre amor, duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con botas de ti Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón Y tu amanecer es sin saber cuál es el color que ahora tiene tu piel A todas medidas en papel, desechos de tu querer Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con botas de ti Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón Y archivar mi dolor Y archivar mi dolor